ok hola amigos bienvenidos a este su canal lady blogs este aquí con un nuevo vídeo el tag de 20 cosas sobre mí espero les guste y comencemos ok comencemos el primero mi nombre en realidad no es lady es lady de los santos ramos así es como aparezco en mi acta de nacimiento el número 2 tengo 23 años el número 3 soy virgo el número 4 soy del estado de veracruz el número 5 tengo tres hermanos número 6 soy la menor de mis hermanos de mis tres hermanos soy la menor número 7 soy la única mujer de mis hermanos son tres varones y yo la única mujer la número 8 me gusta bailar número 9 me gusta la música romántica la número 10 tengo novio y eso es lo mejor la número 11 me gusta el maquillaje número 12 me gusta la pizza me encanta la pizza dato fuerte favorita es los mariscos ya sea en chipotlados ya sean camarones en chipotlados en caldo lo que sea pero los mariscos me encantan unas de mis adicciones son la coca-cola me encanta la coca-cola es mala pero me encanta que le va a ser uno tengo dos sobrinos y una sobrina son mis adoraciones pido uno 65 y la otra me encantan los pantalones número 19 me encanta la repostería y número 20 no puedo estar sin mi celular no puedo vivir sin mi celular ok esto fue todo por el vídeo de hoy este espero les haya gustado el tag de 20 cosas sobre mí espero este se suscriban compartan y den like a mi canal este muchas gracias por verlo y nos vemos en otro vídeo adiós